¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¡Respétamela, eh! ¡Respétamela! ¡Ah, qué puto! Si quieres, yo me sacrifico. ¡Ah, señor, no es necesario! ¡Ah, sí! Pásenme eso, Wax. ¡Ore va, ZEETTAI! ¡SEETOKAI NI VA HAIRANI! Ahora te jodes, amigo mío. Ok, quizás tengas un punto. ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! Y eso no es una llamada muy buena. Como antes, me llamas a la medaca. Me llenas, me llenas, pero no... No te llenas, Oscar. No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor. No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor. ¡Uy, como que... como que me está dando calor, güey! ¡Ya, señor! ¡No me llenas, señor! ¡No me llenas de verdad! ¿Hm? ¿Y tú? ¿Tienes nada más significado entre nosotros y nosotros? ¿Tienes nada más significado? Por lo menos... ¿Qué? ¿Ah, sí? ¡Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia! No es por andar de chismoso, eh. Es para entender... Más al personaje. Ah... ¡Señor! ¿Por qué? Se está arrascando ahí? Ah, perdón... ¿Ah? Señor, qué suerte tienen algunos Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Quién es? Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Hermano, si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí Manchís, esta mujer es más cabrona que el oro de la trailer, ¿verdad, güey? Sí Y más cabrona que también la Jenny Rivera, güey, güey Oye, qué buena toma Así es, bandita Esto es cine Todos sabemos a dónde va esto, directo al final 12 segundos después Ay, Lady Dimitrescu Tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame, chúpame todo Señor, no se bajen los pantalones, está en un lugar público Está sonando gay En serio que sí Muñecota Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha Mira nomás que mujerón, ¿verdad? Uy, qué chica tan linda Es una niña Déjame en paz Bueno, se han saludado Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Buah, qué buenos los gráficos Lo siento, es que... Me excité Ay, no puedo con esta porquería A ver, a ver A ver, ¿qué está pasando aquí? Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma Me... ¿Perdón? A ver, joder, madre mía, ¿pero esto qué es? Bueno, debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo Y horny al mismo tiempo ¡Joder, no puedo con este orden! ¡Ja, ya, 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 ya! Tranquilo ¡XD! Tres de Alex